¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! 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 Oh, a ver hoy en el final del sorteo se llevaron estos compañeros y como no, desde Francia, nuestros amigos del fishing tresor iTunes Lake donaron unos días de pesca gratis en sus aguas, entre todos los participantes ¡Todo un lujazo! En el Car Fishing las chicas poco a poco se van animando con sus parejas Para muestra subieron algunas al escenario, a recoger unos regalitos por asistir ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias chicas, chicas del Maximum Car, estas son las chicas Maximum, ¿no? Las chicas de Women Maximum. Mis Women Maximum Car. Aquí estamos con excelentes. Antonio, ¿cuál es el teléfono de contacto? Porque ya hemos visto que tenéis el albergue, está también ahí con unas camas que nos habéis pedido para este gran evento de Maximum Car. Nos habéis estado también en estaciones para contar aquí toda la parafernalia. Un teléfono de contacto o lo que quieran contactar con vosotros para el teléfono de contacto. Así que ya sabéis amigos, si queréis tomaros un refresco, comer, dormir, tomar un café o disfrutar de las rutas de senderismo y sobre todo de la fotografía de infinidad de hades cerca de Sierra Brava, aquí lo tenéis. Así que no lo perdáis chicos, una visita o bien cuando nos vamos o bien cuando llegamos. Por aquí, la piscinita al lado, camas para dormir, no cuesta nada hacer una visita. Y lo que es el pismo rural, lo que decimos siempre, aquí en Madrid, sin duda alguna esto es una visita. Chao, gracias. Y por fin nos metíamos en nuestras carreteras pesquiles particulares, nuestros queridos caminos. Cancelas y desniveles varios, había que sortear para llegar hasta la ansiada zona de acampada, apartada de los competidores, con los colaboradores invitados a este gran evento. Pasión por la pesca en Córdoba, teléfono de contacto 957-429-080, especialistas en Car Fishing, competición, depredadores, todos los productos que imagines en Pasión por la Pesca, Córdoba. Chicos, esto es el Maximum Car. Este año ha tocado Sierra Brava, Maximum Car 2015. Ahora que viene no sabemos, pero aquí ya tenemos peces. Bueno, con toda la familia a competir, y aquí está, sacando ya pececillos, o sea que… Peque, peque. Peque. Peque producción tibi, locos. Peque. 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 No hagas suerte, tenemos aquí en este puesto tres, no una ni dos, sino tres, máximo un canal en el número 33. Gordas y más gorditas nos daban los buenos días alegrándonos la mañana. Buenos carpones los que nos mostraron nuestros compañeros, un triplete que les subiría a lo alto de la clasificación. Sierra Brava, un pantano que tuvo y retiene muy buenos ejemplares, saliendo muchos por encima de los 10 kilos. Aquí estamos con los compañeros del puesto 33, nos van a decir sus nombres y de dónde vienen aquí al máximo un carro. Yo soy Santo, de Andea Centenera. Yo, Pedro, de Palacelo. Bueno, y esto de momento la noche la han tenido entretenida, las tres pepas que habéis visto, así que... Esto vale treces. Vale treces, sí. Saludos fuertes, fuertes locos. Venga. Ya no acabo dos. Sí, Javi y Dario. Ya enganchamos dos, pero no tenemos la suerte, no nos entran pesos y esperemos que salga ahora una buena. A la siguiente, a la siguiente. Quedan muchas horas de pesca, así que chicos, como ves aquí en el máximo. Venga. Hasta luego. Paco, de los llanos del caudillo. Y Bernardo, de los llanos del caudillo también. Así que chicos, a esperar que son las alarmas, ¿no? La picada de la gorda, ¿no? Esperemos, esperemos. Paciencia y habiendo cerveza se lleva mejor. Así que, locos. Venga. Hasta luego. Chao. Raúl Loro. Y Ramón Jiménez. Changa. Y Daimien. Parece que tenéis peces, ¿no? O sea que los jueces tienen que trabajarse un poco, así que... Hay un par de ellos. Vamos a ver las chichas. Vamos a ver las chichas que tenéis. Para que hagan el pesaje los jueces. Otra muestra más de las genuinas carpas bravas. ¡Qué carpón colero! ¡Hola! Está bendecido. Te ha dicho. Dos menús vay que son menos unas vacas. MS Fishing. Tu renovada y nueva tienda de pesca en Plasencia, Cáceres. En la calle San Cristóbal 1. Teléfono de contacto al 637-774-151. MS Fishing. Hola, me llamo José. Venimos de Toledo y nada, aquí la primera noche. Nos han picado tres, hemos perdido las tres, así que... ¿Cómo se pone Manuela? A ver si esta noche hay más suerte porque... ¿Y la asocia? Estoy intentándolo. Hola, yo soy Mercedes, también vengo de Toledo y nada, esta noche espero que sea la nuestra. Bueno, nos está comentando el compañero que debido a, como podéis ver, hay muchas pizarras, encinitas, está utilizando un equipo un poquito fuerte, ¿no? Es una fuente de fluorocarbono y bajos fuertes igual, pero si nos están manchando igual es difícil. Es complicado, es complicado. Será brava lo que tienen, mucha pizarrita, mucha encina, pero los peces están ahí. Están, están. Es cuestión de que nos terminen sacando para Moquetarra. Chicos, con Marcín Munkar, con los Toledanos. Ahí, ahí. Yo soy Diego, vengo con compañera de mi sobrino, que viene de... ¿Cómo te llamas y dónde viene? Díselo. Yo me llamo Pedro y vengo de Mérida. De Mérida, ya. ¿Y el compi? Yo me llamo Julio, soy compañero de Diego y vinimos a manchar fin de semana a ver si nos pasamos bien y cogemos alguna captura. Vamos a ver las pelotas para el frontón que nos gastan para el cebado. Aquí los compañeros que vamos a aprovechar, que nos digan de dónde vienen y sus nombres a este Maximum Car, así que aprovechemos. ¿Nombre y de dónde vienes, compañero? Pedro y vengo de Córdoba. Dinos de dónde vienes, aunque... De Córdoba. Vamos a aprovechar, amigo Antonio Granado del Cuco, un saludote loco. Que está también de Sponsor en este Maximum Car, para suerte de la pesca. Así que, ¿de dónde es tu nombre? De Córdoba y de Córdoba. Me llaman el Pitu. Pues el Pitu aquí, esperando a que suenen las alarmas, porque está la cosa... Esperando, está la cosa tecnita todavía. Bueno, mira. Esta noche a ver si hay suerte y sacamos alguna. Vamos a enfocar su puesto porque está complicada la cosa. Ficaos delante justo del ring, tenemos ahí las encinas que apuntan, más las que no se vean. O sea, que es complicado. No es sencillo tirar la caña y que suenen las alarmas. Hay que curárselo. Eso es mío que venga para atrás rapidita. Una cosa que suene y otra cosa es que la ponga encima de la moqueta, que es lo complicado. Así que... Chicos, nos despedimos con estos cordobeses. Hasta la siguiente conexión. Chao, locos. Hola. Hola. Soy Zegu y venimos de Carfish in Daimiel. Yo me llamo Ana. Y también vengo de Daimiel. ¿Y ven vos? Yo Laura y también vengo de Daimiel. Yo David y también vengo de Daimiel. Así que esta gente de Daimiel, esperando a las carpas de Sierra Brava, locos. Ya lo estoy viendo. Muchos competidores en este máximo, pero también en las zonas de este en concreto, mirar la cantidad de encinitas, una pesca complicada, porque ya no solo es que haya que hacer entrar a la carpa del cebadero, sino conseguirla luego sacar de esta zona de encinas, como bien os está enseñando Mr. Frye, que es algo también delita complicado, muy complicado, como diría nuestro nuevo competidor que vamos a visitar. Sierra Brava lo que tenemos, aquí estamos con más competidores, nos van a decir el puesto que hemos dicho, el 24, nos van a decir sus nombres y dónde vienen los compañeros. Yo soy Loraca, vengo de Barcelona, el compañero Cristian, vengo de Casper, así que dándolo todo, los amigos de Azulubay, de Urracatín, así que nada, esperando, como veis el escenario es complicado, Sierra Brava, ya sabéis que los peces, mucha gente, no, aquí la zona está más despejadita, hay zonas despejadas, hay zonas con encinas, hay zonas con mucha pizarra y hay que burlárselo, pero bueno, aún así ya han conseguido arrancar dos picaditas, no han conseguido meterla en la moqueta, eso quiere decir que saben lo que se hace en esta pareja de... Ya hemos dicho que es un puesto bastante complicado, porque aquí, cuando llegamos, pensábamos que era un puesto abierto, tenemos dos encinas, una a cada lado, tenemos aquí toda la autovía para meter aquí, una caña en cada encina para buscar los peces que a la noche se acercan a buscar los cangrejos y las almequitas, todo eso, y dos en abierto, pero al meternos con la sonda y que llevamos una en 2D y empezar a comprobar todo lo que hay aquí, hay 7-8 árboles en medio, que nos hemos sumergido a una altura de los 5 metros de profundidad, y la verdad que es un sitio muy bien donde meter la postura, porque si no, va a ser arrancar y perder carpa, pero bueno, ahí estamos dando, como siempre, 5 metros de la vida, fuerte competidores. Pesca y Pescador, tu tienda especializada en Arroyomolinos, el teléfono de contacto es el 91668884, Pesca y Pescador, Ciprínidos, Carfishing y Competición. Su pesca en la zona de encinas era complicada, había muchas picadas, pero la mayoría se escapaban partiendo las líneas con las encinas y rocas del fondo. Yo me llamo Pachi y venimos de Monroy, y yo Iker, y de Monroy también. Bueno, ¿y cómo lo estáis burlando? Bueno, pues aquí hemos tenido, anoche se veía movimiento, y nada, estamos pescando dos cañas cerca, las otras dos un poquillo más adelante, y parece que hemos tenido tres picadas, y una ha sido de 7 kilos, o 7 y algo. Esa está la moqueta, como la que hemos podido ver en la suelta. Eso es. Así que chicos, las tenéis aquí, es cuesta que aquí os sigan entrando, ¿no? A ver si acaso, tenemos suerte. Ahí os dejamos con los compitos de locos, chao. Hasta luego. ¿Cuándo venís? De alberche. De alberche. De alberche. A ver si tenéis suerte. Hasta luego. Adiós. Por delante la sonde, y hay un hoyo de 5 metros. Exactamente. Exactamente. Se van a presentar sus nombres, de dónde vienen, y vamos a hacer uso del antiséptico, que si de por sí en cualquier salida de pesca es necesaria, las competiciones más, porque hay muchas más capturas. Así que que se presenten y no digan de nada. Hola Daz, yo me llamo Pedro, de Navalmoral, tengo la tienda Boga, en Navalmoral de la Mata. Yo me llamo Gabriel, vengo también de Navalmoral de la Mata. Y bueno, estamos aquí en el puesto 22. Vamos a ver. Con una buena pieza. En la moeda. Esta ya se ve que ha sido captura con antena, la dejamos al antiséptico, que se le ocurren a ellos que paso, son los competidores. Un poquito. Ahí. Esto, ¿qué función tiene pecho? Principalmente de ayudarle a que cualquier patógeno no le infecte. Aquí como podéis ver, ya está totalmente cicatrizado. O sea, esto ha sido seguramente por algún leascore, algún trenzado que haya posiblemente cortado, o una mala manipulación. Si, una mala manipulación. Si, una mala vuelta. Por suerte ya está cicatrizado. Tiene ambas zonas de las branquias. Esto lo ha sido a un lecore. Si, tiene toda pinta. Por lo demás, está bastante sana, no tiene escamajes, y esta va directamente a soltarla. Así que, los compañeros, ya la han pesado los jueces. ¡A la vuelta! Captura y suelta. Mira que guapa. Preciosa. ¡Hala! Lo que hay que hacer siempre, ¿no? Captura y suelta. Y suelta. ¡Vamos a soltar despacito! ¡Bien! ¡Ahí está, vamos! Bueno, del puesto número 23, que van a decir sus nombres y de dónde vienen. Así que, ahí están los nombres. Irnos presentando, a ver. Raúl. Raúl, como yo. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? De Lantequera. De Lantequera. El compañero de detrás. Mi nombre es Rubén Gordillo, animado de Lantequera de Málaga. Aquí ha pasado un buen fin de semana. Raúl Suárez y Lantequera también. El fin de semana. Aquí en el Máximum Car. Locos, un abrazo. ¡No, pe! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Porque ya lo dice la reglamentación de Sierra Brava. Y el límite de peso, señor. ¿Cuál es el límite? 5 kilos. Un concurso de Car Fishing Puritur. 5 kilos para empezar a puntuar. Así debe ser. Si no, hay que descartar la ministalla. Entonces, 5 kilos. Le ha faltado 200 gravitos. Esta se ha quedado en los límites, pero como podemos ver... Muy bonita. No tiene ni una herida en las dos sales que es la que normalmente yo no fastigo. Absolute Vice, tu nueva marca de productos para el mundo del Car Fishing. Puedes encontrar toda su variedad en www.absolutevice.com Buenos puestos y más y más competidores con sus carpas bravas. Puesto de los competidores número 15. Se van a presentar y nos van a decir de dónde vienen. De Antequera, Dani y Javi. Javi de Antequera. Como veis, está la carpa super viva. La han pesado los jueces y la vamos a soltar. No esperamos más. Máximo un carro. Yo me llamo Jonathan y somos de Torrijos, Toledo. ¿Y el compañero? Juan Carlos Romera, de Torrijos igual. Un par de manchegos aquí en el Máximo. Un carlocos, un abrazo. A tope. Algunos pescadores no pescaban, pero ¿cómo se ponían las piezas? Se van a presentar y nos van a decir de dónde vienen a pescar aquí al Máximo. Bueno, yo soy Árvaro y vengo de Córdoba. ¿Y el compi? Yo soy Antonio y de Córdoba. Córdoba se va muy bien. Córdoba, se lo estáis burlando. La pesca está muy para Aida, ¿no? No lo estáis comentando. La pesca está para Aida. ¿Tenéis muchas encinas también por las posturas o solo las que se ven hacia la primera encina? A ver si te he visto. No, las tenemos enlocadas las encinas de allí al final. Línea recta, que en verdad, para evitar un poquito también, tenemos líneas rectas para que no tengamos problemas tampoco de secarlas. Y allí mi compañero las tiene también pegadas que yo soy. ¿En esta primera encina y en la de la derecha? Sí, en la de la derecha. Vale. Vemos que tenéis ahí bastantes semillas fermentadas porque la cámara no transmite olores, pero ya os digo que huele, huele, gire, 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 como dicen por allí. Y nada, aquí estamos con más competidores en el Máximo Uncal, así que un abrazo, locos. Venga, gente. Hasta luego. ¿Te pesa o qué es? 5'200. Madre mía. Chequé roya, nene. Chequé pepino de roya. 5'200. El Máximo K, aquí. Vamos a soltarlo, ¿no? Venga, captura y suelta. Que le vea cómo se va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Vamos! ¡Ale! Al fin se traemos. Estuna si puedes y suerte porque es todo bueno. Compañeros del Máximo Uncal, posiblemente este sea el puesto más abrupto de los que hemos visto con diferencia para la estancia. De agua no nos vamos a meter, porque ahora ya el sol tienen que hablar los peces, pero como estancia abrupta, ahora vais a fijaros muchos competidores para que veáis hasta qué punto es complicado pescar en Sierra Roja. Se van a presentar, nos van a decir de dónde vienen y ahora vamos a hacer una toma para que veáis lo que es montar un campamento base en estos temas, que al fin y al cabo es que es complicado. Pero bueno, que nos digan cómo se van a ir a dónde vienen. Yo soy Picanaba, vengo de Sevilla y aquí estamos, a Baisa de Arco. Yo soy Víctor, vengo de las Navas también y aquí estamos. Aquí estáis entre los riscos, ¿no? Aquí entre piedras todo. Estos desde luego son verdaderos espartanos, porque se van a pegar aquí tres días, fijaos qué condiciones, y aún así están dando el callo. No han podido calabar ni las piquetas, que han tenido que poner piedras para sujetar el bibi. O sea, condiciones muy extremas, condiciones duras, pero el sorteo es así. O sea, al fin y al cabo lo han aceptado como legal. Así que chicos, Maximum Car y ellos. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Cuerte. Gracias. Tu nueva tienda online, elcarpodromo.com, teléfono de contacto 629 390 127. Especialistas en Car Fishing. Calidad y gran variedad de productos. El Carpodromo. Aquí estamos en el Maximum Car con las siguientes generaciones. Nos van a decir cómo se llaman y de dónde vienen. ¿Cómo te llamas? Nadia. ¿Y de dónde vienes? De Córdoba. Yo me llamo Patricia y vengo de San Martín. Yo me llamo Alba y vengo de Córdoba. ¿Y qué habéis estado haciendo aquí? Contadnos un poquito. ¿Esto qué es, chicas? El engodo para que los peces vengan. ¿A comer? Esta noche. O sea, que lo habéis estado preparando vosotros el engodo para que los papis estén haciendo lo que están haciendo, ¿no? Sí. Pues vamos a ver vuestros papis a ver cómo se están poniendo. Adiós, chicas. Adiós. Bueno, pues yo soy Miguel Chimbo. Me conocéis todos por Chimbo. Y vengo de San Martín de la Vega, que hemos venido a echar aquí un ratito con las chicas y con el compañero y su hija. Y a pasarlo bien con todos los amigos, echando un ratito de más que en carro. Y vengo aquí a echar un ratito bueno con mi compañero Miguel, que somos amigos de la infancia. ¿Y de dónde vienes, Pedro? Que no lo has dicho. De Córdoba, de Córdoba. De Córdoba, pues nada, chicos. Aquí está con la abuelita. La abuelita es que han preparado las nuevas generaciones, que nos han dicho, las hemos hecho nosotros, que queden hasta… Ahí está. Trabajo en equipo, esto es trabajo en equipo. Adiós. Adiós. ¿Tú quién eras? La hija de Chimbo. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Bueno, pues me llamo Marco, vengo de Mérida y estoy montando una bola de Probiotti. Montaje sencillito, montaje normal. A ver si somos capaces de poner el tope. Ahí. Que para robar panderetas no tienes precio, ¿eh? No. ¿Tu compañero por dónde andas? ¿Dónde andas tu compañero? Pues aquí lo tenemos. Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. Agáchate nombre y dónde vienes tú también. ¿De Mérida o dónde viene? De Mérida, sí. Sí. Está haciendo una mezcla de diferentes marcas. Como ven, ha dicho Probiotti, que ahora remojas en un caldito de Vizcar. Que huele, que madre mía. Sí huele bien. Sí huele bien. Están duras durillas, ¿no? Así fácil y sencillo y avanzar. O lo metes con la barca. Sí. Con la barca con la barca. Vamos a ver cómo se monta el compañero en la barca a tirar la línea. Nanopesca, tu tienda especializada en el mundo del Car Fishing. Distribuidores de la marca Adercar. Se encuentran en la calle Colegio número 5 de Los Llevenes, Toledo. El teléfono de contacto es el 925 320 801. Aquí estamos en el Maximum y vamos a presentar a los compañeros del puesto número 49. Van a decir cómo se llaman y dónde vienen. Seguiros presentando, compañeros. Mi nombre es Samuel. Venimos de Badajoz. Y yo, David. Yo soy Juan. Y Juan es el acompañante desde aquí. Y nos van a enseñar esta casturita que tienen aquí en la bandeja porque dicen que era una buena pepa. Así que vamos a ver. Un poquito de agua. Vamos a ir aquí oxigenándose. No va a ser que... Somos el hambre. Me da igual. Dicen que ha llevado un ratito. Digo, no joder. El pesaje ha sido sobre las 6. Tampoco le va tanto. Cuidado, cuidado. Échale. Tiene buena tripa, tiene buena tripa. Así que nada. Así que nada. Lo dedico. Lo dedicamos. A todo el concurso. Muchas gracias. Ahí está. Suéltala que no mueras. Captura y suelta. Captura y suelta. Captura y suelta siempre, ¿vale? Aquí. Aquí. Oxigénala, oxigénala, oxigénala. Sí, es que ha dado una pelea muy buena. Sí. Hasta luego. Mira cómo se va. Hasta luego. Hasta la próxima. Nada. Siempre captura y suelta. Siempre captura y suelta. Y con estos dos compis, nos adentramos en la noche. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué pasa por aquí? Está jodida la cosa. No tengo aleatoria ni nada. Mucha pizarra y está tirando de cojones. Mira, 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 mira. Llevo hace un ratillo ya, eh. Mira, 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 mira qué pizarra acá. No rompen la pizarra porque está complicado una vez. Vamos, 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 vamos. Ahora hay que sacarla. Fue un fin de semana muy duro por aquí, por el costo Bill y una picada. Fue una picada muy falsa. Estaba diciendo... ¡Pic! ¡Pic! Ahí está. Hola, ¿sí que es grande? ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué bonita? Ahí está, sí señor. Ahí hay. Eliminando el vuelo extremeño, por fin. ¿Has dado la vuelta? Sí. Ya ha cosido, sí. Vale. En el puesto VIP también hay peces. ¿Has quitado el vuelo? Sí, 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 sí. ¿Qué tal? El último barco cebador nos daría paso a unas horas de sueño para despertarnos con los grillos de Sierra Brava. A unos les costaba más que a otros. El gran juez Sol dictaba sentencia para ponernos en pie. Y qué mejor manera que el desayuno de cumpleaños de Ropi. Nos va a invitar a Tartita. Tartita Casade. Tartita Casade. Dinos tu nombre, compañero. Yo, Juan, todos los colegas me llaman Ropi. Pues el Ropi, su 18 cumpleaños aquí en la orilla. Tras un buen desayuno, descubrimos una gran novedad de Real Drops. Se va a llamar Gol. Está hecho a base de una mezcla de nueces, frutos secos y leche condensada. Ya hemos conseguido, bueno, hemos conseguido un todoterreno que ha estado todo el invierno, toda la primavera, da peces en todas las épocas del año. Y en escenarios como Sierra Brava, Hornos, Tejeros, Orellana, no tiene... No tiene prango, no tiene prango. Chicos, en cualquiera de vuestras tiendas habituales, ya sabéis, Real Drops, funcionando. Un abrazo a Globo. Arapaime Fishing, tu nuevo almacén de artículos de pesca en Badajoz. Teléfono de contacto 656-807-748, junto al Leroy Merlin de Badajoz. Y también tienda online, www.arapaimafishing.es Suerte. Una gordita, eh. Bueno, aquí estamos con el amigo José. José es burgalés, José... Aquí, el compañero que al final ha tenido suerte el canalla. Nos ha costado, eh, nos ha costado. La única carpa que ha salido del puesto VIP. No es que estaban muy duras las carpas. Compañero, entró... fue nocturna. ¿A qué hora más amanece...? A las 4 de la mañana. A las 4, que estaba yo, ni me enteré, no me enteré mucho. Ya te vi, ya te vi. En el séptimo cielo estaba, por lo menos. Había que descansar, había que descansar, esta canalla. La gente se cree que soy un robot que por tanto ha ido funcionando. Y aquí tenéis una buena carpa. Ese es el resultado, el resultado final de... ¿Con qué la clavaste al final? ¿Cuál fue el afortunado? Con una chufita de squid and grill. Ah, esa que tengo aquí. Y dos maicillos. Al final... Todo natural para buscar... Una cosa sencillita, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. No me liaba a boilies ni a nada, porque no... Parece que no salían los peces y... Vamos a acertar. El resultado de un trabajo bien hecho es una captura en la movilidad de ese enganche. Así que chicos, yo os dejo con esta pareja. Captura y suelta. No nos cansaremos de deciroslo. Estos momentos instantáneas no tienen precio. Gracias a estos actos, podemos disfrutar generación tras generación de lo que más nos gusta. La pesca con la mejor compañía posible. Y seguíamos con la ardua tarea de los pesajes, puesto por puesto. Mi nombre es Alfonso Javier Rodríguez Cortés. Vengo de Badajoz. Y aquí el compi. Yo me llamo Marco Ramos y vengo de la zona de La Vera, de Cáceres. Muy bien. Y los dos pertenecemos a la sociedad de pescadores Eurocar. De aquí de Extremadura. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido la historia este fin de semana? Pues nada, muy bien. Estamos muy contentos porque empezamos con un poquito de problemas. Pero bueno, finalmente a partir de las tres de mañana del viernes al sábado empezamos a tener picada y nos dimos cuenta que el sitio prometía. ¿Eh Marco? Sí, tuvimos que curarnos un poquillo porque están un poco malitas, un poco raras por la presión de pesca que tiene. Pero bueno, al final… El cambio de tiempo, de temperatura, ¿no? Sí, hemos dado un poquillo con el kit y bueno… ¿Algo por encima se puede decir? Yo creo que sí. Bueno, yo creo que la mayoría de la gente lo sabe, ¿no? Cuando la carpa… No, cuando la carpa está mala sabemos que hay que pescar muy finito y es lo que tiene. Esta pesca es lo que hay. Pescar finito. Pescar finito. Pescar finito. Después nos tiramos casi dos horas sondeando, buscando el sitio que considerábamos el más idóneo. Ahí perdimos bastante tiempo. Pero sí que es verdad que se ve que la elección del sitio ha sido el correcto. Hombre, también son muchos años y son muchas horas las que he chequeado en Alago, ¿no? Sí, gracias. Me he tirado aquí atrás tres días. Es cuestión de suerte que ya… Tres días siguen probando y… bueno, y seguían igual. Siguen igual. La presión de pesca que tiene este pantano sigue. Bueno, y también ocurre una cosa que siempre hay que decirlo, que también hay que tener suerte. O sea, no nos engañemos. Exacto. Yo siempre insisto en que los puestos definen de forma tremenda y este golpe nos ha favorecido. Así que estamos muy contentos porque ya nos tocaba también el coger un golpe… Se ha juntado la suerte con la experiencia. Ya, ahora, ya, ahora, ya… Yo creo que por una vez que nos toque, yo creo que vamos bien. Vamos a ver estas dos buenas carpitas y bonitas de Sierra Brava. Son un poquito más pequeñas que la media de ayer. Bueno, pero… La de ayer era una media espectacular con varias de 14. Sí, de 14, de 13. De 15. Mira qué balones de rugby tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos… Mira qué bonitas. Dos carpitas. ¿Qué? Carpa Brava, hace… no, no, no es su nombre. Sí. Mira qué bonitas, eh. Qué bonitas. Cuidado. 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 Esto quiere salir, ¿eh? La calla, la calla. Imperial Byte, la calidad alemana hecha en cebo. Conoce su amplio catálogo en imperialbyte.com o pídelos en tu tienda habitual de carfishing. Imperial Byte. Feel good. Ahí está, mira. Trocitos de chufa. Se han estado tupiendo a semillas. Han comido muy bien. Han comido bien. Se han vendido a nuestro cuchillo. 10,510. Mirad qué pedazo de royal. Tenemos aquí este puesto que tiene un inconveniente, que tenemos pizarras por los dos lados y eso, claro, también dificulta mucho a la hora de sacarlas. Ellas mismas arrancan y se hacen daño ellas. Van directas. Van directitas. Pero vamos, estamos muy contentos. La vamos a currar ahora bien. La verdad que es una satisfacción muy grande coger estos peces. Rozando los 10 kilos. Hemos tenido mucha suerte. Casi 100 kilos de peces aquí en Sierra Horao. Es muy difícil. Es muy difícil y hay que currárselo, ¿eh? Esto es, vamos, muy complicado. Allá se ha quedado más tranquilita. ¿Ves, Marquito? Ahora ya la curamos un poco. Se siente famosa. Vamos a empezar por la boca. Vamos a empezar por la boca. Ya vamos a dar un poquito aquí. Esta es de otra herida, de otro golpe. La nuestra ha sido aquí, pequeñita. Y vamos ahí, vamos ahí curándola, poca a poca. La cadera, esas malas que se clama. Vamos a curarle todo. Le damos la vuelta, le damos la vuelta un poquito. A ver si tiene algo por el otro lado. Solo tiene un poquito. Se deja, ¿eh? Se deja para... No, pero... De los roces. De los roces. No, vamos a las pizarras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo lo mismo, muchas gracias a Maximum Car, muchas gracias también a nuestros amigos de Eurocar que nos han estado animando, así como a otros colegas que han estado todo el tiempo con el móvil dándonos ánimo. Y nada, esperemos que el próximo año podamos estar con vosotros y bueno, por lo menos disfrutando. Chicos, suerte y a ver si nos vemos en el podio. Vale, muy bien, venga, gracias. ¡Suscríbete al canal! Bonitos ejemplares los que consiguieron sacar nuestros compañeros. Nada fáciles en esta competición. Había que tener la suerte de que te tocase un buen puesto y poner todos los sentidos para hacer picar a estos grandes ciprínidos de Sierra Brava. Los carpones que sobrepasan las dos cifras son habituales. Como esta hermosa Royal, quedaría una buena lucha sin dudarlo. Aquí tenemos la vuestra, ¿no? ¿De dónde venís? Aquí, aquí. ¿De Manzanares? ¿Cómo os llamáis? Aquí de Madrid. José Manuel y David. José Manuel y David, aquí con la vuestra. Sí, han estado durillas, ¿eh? Pero bueno. Nos ha costado, pero bueno. Aquí está la vuestra, que es lo importante. Aquí está la cosa muy reñida. Vamos al agua, ¿no? Al agua. ¡Ay, qué bonita! ¡Esto es muy reñido! Ahí estás. Tras el palizón de pesar a todos, por fin llegamos al desenlace final. Siempre lo decimos desde la caña de producción turí, el turismo rural. Hay que apoyar a la gente que trabaja en los pueblos, en los asistidos. En este caso, la agricultura. Malones extremeños, que se han pillado el amigo Luqui, en este Maximum Car. Pediendo a toda la organización que nos tengo yo desde el Partido. Desde Madrid a Lecho. Turismo rural, comercio rural, industria rural, también es posible. Gracias a la pesca de motivalotos. Muchas gracias. A vosotros. Ya, a todos los bienes. Y sin más dilaciones, bajo el calor abrasador, se empezó entregando trofeos de agradecimiento. En esta ocasión, al Ayuntamiento de Madrid-Galejo. Por acogernos con los brazos abiertos. También tuvieron su trofeo los competidores que vinieron desde más lejos. Esta pareja desde Barcelona y Zaragoza tuvieron el valor de bajar y competir. Premios y más premios de una calidad enorme. Fueron los que se entregaron a los afortunados de este primer Maximum Car. ¡Gracias! 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 Muchísimos participantes se llevaron algún premio. La mayoría se fue con una sonrisa en la cara. El esfuerzo que todo el mundo hizo para que saliese adelante no era para menos. Tanto participantes como la gran organización. Medallas y detalles para casi todos. ¡Gracias! 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 Jeremy, estos son los competidores que han conseguido ese sorteo que donabas al Maxi Munkat, aquí su cara, tu nombre, Rafa, ¿qué más? Rafael Pascuelo, José Montero, de Maxi Munkat a Francia, aquí tú resuelves, loco. Ahí está, a disfrutarlo chicos. Pero antes de la entrega de trofeos de los primeros puestos, Rubén, organizador del evento, tuvo unas palabras de disculpa y agradecimiento hacia todos los competidores. Yo, aclaramiento, que bueno, evidentemente hay algunos puestos que pueden estar mal, hay algunos puestos que podemos cometer errores, ¿no? Me alegro de cometer errores porque significa que soy una persona humana, no soy una máquina. Todos hoy en día cometemos alguna error, evidentemente todos los puestos no son perfectos y en este concurso ni en ninguna, ¿no? En todos los concursos siempre hay quejas, en este también, nosotros no nos diferenciamos de esto. Y bueno, cualquier cosa que se haya podido hacer mal, de verdad, os pido los críticos desde la organización. Muchos dedos para mejorar todo lo que se ha hecho mal y avanzar entre todos. Y las críticas siempre son buenas, son buenas para poder avanzar. Y yo me las quejo y me las guardo, ¿vale? Gracias a todos, de verdad. Muchas gracias a todos, un aplauso. ¡Mala, there ya! ¡Claro que hoy va a ir servido, eh! ¡Claro que hoy va a ir servido, eh! ¡Vamos! ¡Claro que hoy va a ir servido! ¡Claro que hoy va a ir a servido, eh! ¡Vamos! ¡Claro que hoy va a ir servido! ¡Un aplauso! ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! 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 Aprovecho el tiempo y dedicación que le echéis a mi mujer, que tiene que quedarse con los dos pequeños, que eso cuesta mucho trabajo y es una satisfacción muy grande que estoy deseando de verdad. Muchas gracias, un besito muy grande y un abrazo para los compañeros de EuroCat de aquí de Extremadura. Los campeones de este primer Máximo Cup. Un placer estar aquí. La colaboración que han tenido y el agradecimiento que, ojo, que parís se llevan de fin de semana. Dice Rubén, veniros a echar un ratito a hervir. ¡Qué polla! Trabajad como negra, que las ha tenido que abrir unas fechas. Y el año que viene más, ¿no? El año que viene más, el año que viene. Y mejor. Os esperamos, esperamos el año que viene. Máximo Cup, el de todo tipo, da gusto organizar cosas del contexto de organización con nuestros competidores y la caña proyecto en TV, locos. ¡Nos vemos! Capone. El Barba, un saludo a todos y de puta madre. Muchas gracias a vosotros. Sí. Vale. Vale. Venga, chicos. Igualmente. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!